Totalmente de acuerdo. Así sale, así forma el equipo local, el equipo de Leo Gutiérrez, su olímpico de la banda. Repite la formación de ayer en el triunfo frente a Platense. Leandro Ramela sale con Brucino, Robinson, Basave, Ramírez Barrios y el Talla Galici. Ese es su entrenador. Leo Gutiérrez, es el entrenador de Olímpico. Quinta temporada en el equipo bandeño. Séptima en la Liga Nacional, su récord histórico 122-124, casi 50% de efectividad. Vamos con la otra formación en esta noche de Copa Super 20. El equipo olímpico con Pencaguirre, Arengo, Tabare, Romano y Baniar, los cinco también de ayer. El triunfo de Olímpico frente a Instituto. Un cordón policial que separa ambas parcialidades. Bueno, a jugar a final, Fabi. Sí, señor, ahí está con la pelota Nicolás Romano. Gira ante la marca de Basave, arribildable. El primero para el Romano. Cayó mal y se le marca. Siempre Juani. Saltaba y cambiaba Baniar. Solo Basave va Emi para... ¡Triple! ¡Triple de Basave! ¡Triple de Quimza! Quedó un 45 al lado. Penca. Marcado por Brusino. La cortina es de Baniar. Siempre el Penca. Se frena ahora. Arengo. Amaga el tiro. Ahora sí lo saca. Es para tres. Largo. Gran rebote de Tabare y el doble. Bueno, apareció como un fantasma Tabare. Lo sorprendió a todos. Es el goleador. Con siete. Dieciocho a catorce. Galici. Robinson. Otra vez. Gran jugada de Kim Zanata. La pelota la sube Brusino. Sesular va el cordobés. Media vuelta. Ataca Largo. ¡Rivi del doble! Atacó con mucha decisión a Tabare. Buen ingreso de Sesular. Con lenta que tiene, que es tremenda. Tabare. Penca. Loque. Marcado por Brandon Robinson. Va Phillip. Juega para el Penca Aguirre. Va al lanzamiento con una mano. Arriba Sanzotera. Vale el doble. Que digo vale. Recontra vale. Bastante completa Brandon Robinson. Sí. Siempre. Ahí está. Juan y Brusino quiere penetrar. Va arriba. Con mano izquierda. Y el doble para él. Mirá el que faltaba de los titulares, ¿no? Correcto. Sesular. Siendo zurdo también a las primeras épocas de Alexis Selsenner. Ahí va Sanzotera. Le ganaba bien a Sesular. La conversión para él. Tabelo sorprendió. Sí, señor. Y el doble. Asomado Sanzotera. Medio olímpico. ¿Cuántos del Penca ya? 14 con 4 de 5 en triples. Brusino. Pacuani arriba. Lanzamiento. Por Monzona. Y dejó un hueco en la primera línea. Después fácilmente quebrado por Brusino. Tabárez arriba. Va Pato y el doble. Cortó el tiro. Pero van cobriendo acá. Negrete. Aguirre. De gran prima tiempo, ¿no? Valpenca se frena. Valanzamiento para 3. Triple, triple, triple en Penca. Triple de Aguirre. Hay tiempo muerto. Cambió a pesar de la derrota. Y el Instituto se queda. Porque tiene los dos partidos frente a Kingsay. Y el olímpico esta semana que viene. Bueno. Hay un triple. Hizo mal en la caída. Hizo mal, sí. Hay un triple. Hizo tirar. Ahí está Nicolás. Acaba el tiempo. 4 segundos. Va Romano para 2. El doble. Dos seguidas de Romano. Es el nuevo sector. 14. Acá con la cuenta que era un compromiso. Y la resolvió. Y bueno. Pasó a ganar olímpico después de mucho tiempo, ¿no? Del 24 a 20. Barra Mírez Barrio para 3. Triple. Triple del Correntino. Ahora gana Kimsa. 58 a 57. Van y vienen. Van y vienen. 5.18 para el final del tercer cuarto. Romano. Para 3. Triple. Triple de Romano. Avisó un momento. Tremendo el momento de Romano. Lo tuvo Aguirre en el cierre del primer tiempo para disminuir la diferencia. Y ahora esta aparición de Romano fulgurante. Grucino para 3. Largo el tiro. El remoto largo para el pinca Aguirre. Corre con desventaja. Olímpico. Por eso se frena el pinca. Romano. Lo que pone en esta basave. Va Felipe. Saca para Pato Tabárez. Va para 3. Triple. Triple de Tabárez. Triple de Olímpico. Defienden. Están regalando un gran juego. Robinson. Paso para atrás. Balanzamiento. Es para 3. Triple. Triple de Robinson. Lo grita con locura. Lo festeja con el banco. Saca. Pérez. Se va a jugar lo mechino. Para usted. Bueno. Último cuarto. Linda final. Arriba Brandon Robinson. El lanzamiento. Uno que empezó a aparecer en el goleo. El tiempo que tuvo recién. La pelota. 6-12 para el final. Ahí está Brandon. Arriba la penetración y el doble. Doble de Robinson. Qué penetración, ¿no? Tremendo. No la intensidad. Ahí está San Simón. Salta en la defensa. Filipe Lockett. Acevedo. Quiere penetrar. Arriba el lanzamiento. Sesular. 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 ¿Vos decís que la volcó? Tremenda volcada de Sesular. Como si fuese un remate de volei. Un cachetazo. La metió la pelota en el canasto. Un chichón le sacó al balón. Tremendo. Ahí está Negrete. Hace pasar de largo su marca. Señor la usa. La caída de Galici. La pelota para Ramírez Barrio. Va Fabián. Arriba contra todos. Y el doble de Ramírez Barrio. Qué fácil. ¿Verdad, no? Contra la chicharri con la polenta del correntino. Nueva máxima. Arriba va el lanzamiento de Penca para tres triples. Triples del partido. Quimza será campeón de la mano de Leandro Ramela, que ha tenido un último tiempo con los títulos. Y el Panamericano, tremendo. Cuarto título en menos de diez meses. Lo dijo Fabián García. El doble de talla a Galici, goleador del juego. Indomable Galici. Sí, 23-8 en este cuarto. Sanzo Tera. Se frena Sanzo Tera. La pelota para Negrete. Ya se festeja en el banco de Quimza. Tiró el osito. El ex San Lorenzo. Se queda con la pelota Brandon Robinson. Se abraza Fabián Ramírez Barrio. Y talla a Galici. Pasa la mitad de la cancha. Brandon Robinson. Ya se saludan los cuerpos técnicos. 97-80. Quimza va a ser campeón. El equipo fusionado va a ser campeón. Quimza en el Vicente Rosales. Ante su parcialidad. Suena la chicharda de la mesa de control. No vale nada más. Habemos campeón en la Copa Super 20. Quimza. El ganador de la Supercopa en esta temporada. 97. Olímpico de la Banda 80. Salud campeón.